Vamos a llevar la mano a la rodilla contraria, el brazo que nos queda lo llevamos hacia atrás. Y ahora vamos a tomar el aire y al soplar vamos a rotar el tronco junto con la cabeza y vamos a intentar mirar un poquito por arriba del cuerpo. Siempre respirando. Muy bien, volvemos con la cabeza, volvemos el tronco al centro, lo repetimos hacia el otro lado, llevamos la mano a la rodilla contraria, el brazo apoya atrás, derecha a esa columna, tomamos el aire. Al rotar, tratamos de llevar la cabeza un poco más allá del hombro. Y ahora vamos a mantenernos ahora de frente y vamos a inclinar la cabeza a un lado y al otro. Siempre los brazos flojitos, los bajamos sobre las rodillas, tomamos el aire sin que se vaya el tronco, solamente la cabeza hacia el hombro. Tomo el aire y voy al otro lado. Lo repito otra vez, tomo el aire, eso, bajo, una vez más, tomo el aire, al otro lado. Ahora con el brazo derecho vamos a caminar, nos vamos a deslizar, quedamos ahí apoyadas, tratamos de no despegar la cadera, ¿sí? La cadera va a presionar al piso. Vamos a volver a tomar el aire, vamos a llevar este brazo hacia arriba, en diagonal, extiendo. Lo mantengo. Recuerden que son dos fuerzas, el brazo va a empujar hacia el lado y la cadera al lado contrario. Controlen el hombro, que este hombro no se eleve, que quede siempre abajo. Y ahora tomando el aire, vamos a volver por el centro abajo, extiendo los dos brazos. Vamos a tomar el aire y vamos a tratar de bajar un poco más ese tronco hacia el piso, la columna redonda, la cabeza flojita cae. Vamos a volver al centro, tomando el aire, vamos a ir enderezando desde la cadera vértebra por vértebra, con el último la cabeza. Repetimos. Vamos llevando el brazo hacia el otro lado, camino, me deslizo. Apoyamos. Controlamos la cadera, que no se despegue del piso. Presiona. Y el brazo contrario, tomo el aire, me voy soplando. Los hombros siempre abajo, un cuello largo, la cabeza floja. Y ahora vamos a ir bajando por el centro, vuelvo al piso, me quedo al medio. Volvemos hacia atrás, ahora redonda el ombligo, pegado la columna, vértebra por vértebra y luego. Y ahora vamos a tomarmos las manos, vamos a redondear la columna, vamos a cerrar las costillas, a hundir el ombligo hacia la columna, los hombros los vamos a mantener bajos, el pecho cerrado. Vamos a tomar el aire y vamos a llevar los brazos al frente y la columna va a presionar hacia atrás. Ahí va. Lo mantengo respirando, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Volvemos enderezando, vértebra por vértebra, separo los brazos, los llevo hacia atrás, abro el pecho, bajo los hombros, aflo. Repetimos dos veces más, tomo el aire, mi columna redonda hacia atrás, la panza adentro, estiro mis brazos, hombros abajo, volvemos abriendo pecho, brazos atrás, hombros abajo. Y otra vez, tomo el aire, redondeo mi columna lejos, se va la columna lejos, se van los brazos. Vuelvo, abro. Así en esta posición, voy a ir llevando el tronco hacia el piso. Vamos a tratar de juntar las manos atrás, y llevar los brazos hacia arriba, el techo, el pecho hacia el piso, los brazos arriba. y ahora voy bajando los brazos, enderezamos la columna, último la cabeza, separamos los brazos, vamos a tomar el aire, los hombros bien abajo, y aflojamos hacia el centro abajo. Otra vez, camino con mis manos hacia atrás, enderezamos vértebra por vértebra, eso, tomo aire otra vez arriba, bajo los hombros, evitemos esta posición, los hombros bien abajo, las costillas hacia el abdomen, vuelvo a bajar soplando, que el ombligo no se escape de mi panza, volvemos enderezando la columna, y ahora sí, por último vamos a tomar el aire en el medio, abro el pecho junto atrás de los homópatos, sostengo, bajamos el montón, mantenemos la columna derechita, tomamos aire por la nariz, lo soplo por la boca, flojita la cara, una vez más, tomo el aire por la nariz, lo soplo por la boca, y última vez, con los hombros bien flojitos, los ojos también flojos, exhalo, enderezando la cabeza al centro, lleno de aire, bajos los hombros, y alfajos, gracias, espero que te haya sido útil, chao, 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 chao,